Si, lo peor es que perdieron un buen guerrero, para defender un sacrificio de Trubyonga, lo hubiera querido ahí en la defensa. ¿Soy de Miedola? No, no, la veo, para algo soy el pinche vigía, ahora anda a seguir cortando palos. El cuerno de Gondor, el cuerno del Gondor, ah, bien. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Raki! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! 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 ¡Ay, lo del otro martillazo! Se lo iba, se lo iba. ¿Los lo hacían martillando y sabes qué? ¡Estoy en el campo bajo la torre! ¡Mira! ¡Apente la caja! ¡Apente la caja! ¡Apente la caja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Lo pasó con los torres! ¡Es MUY las dos torres, viste? Sí. Aragón cuando va para el Shaco, es muy... Que vea todo el ejército, el Zaro más que sea A ver... Que posta, no sé si prefería un Dragon antes que... Todo es ejército, es por lo menos Por lo menos es uno Si, por lo menos es uno, exactamente ¿Te preferís pelearte contra un perro o el equivalente en tamaño a un perro, pero dormidas? Es un cocos Salud Bueno, el efecto, así parece un Dragon, lo escupieron ¿Qué es el Dragon? ¿Qué es el Dragon? ¿Qué es el Dragon? ¿Qué es el Dragon? ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bueno! ¡Eso se me caía bien! ¡Sí! ¡Es muy fácil! ¡Me caía! ¡Me acoy! ¡Tebadene! ¡Merí! ¡ staten! ¡Que, ¿s commandes! ¡Es alright, little brother! ¡Ah. ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!!! No, 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 no. No hay cantidad de los osos que tienen de soldados. No es como que pueden hacer una capucha sintética con la forma de cabeza y osa. O sea, ¿por qué regalo? Voy a parar un caballo con mis manos. No, 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 ese no. ¡No! ¡Partillo! Están tirando menos, ¿eh? ¿Los segundos quedan? ¿Nueve? ¿Ocho? ¡Vamos! 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 ¡Estoy mal! ¿Qué hago con eso? ¡Pues seguidlo y quedé! Una lanza. Lancé los encuazos de botella. La única forma de frenar la batería. ¡Vamos! 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 Así se filma una batalla de noche. ¿Escuchaste el juego de tronos temporada 8? La larga noche, episodio 3. Igual murieron muchos. Bueno, yo me preguntaba si ahí habían desarmado el pueblo, me parece que optaron por otro... que encontraron otro uso. La buena hidromiel. Nada le gana. ¿Habían probado alguna vez ese hidromiel? Si. Es que besaste que no se. Tampoco me lo veo bastante afecto. Pero ya que estamos, digo, y podríamos, ¿no? Porque no morimos hoy, morimos mañana. No tenés algún padre con el cual te tienes que subir un bote que se va a prender fuego, ¿no? Ahí está, ¿ves? Me dejando y para la lluvia. Dale. Quiero irme a la lluvia. ¡Uff! Conseguimos. ¡Otra bruja! Parecía la barra de vos. ¡Jajaja! 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 Fácil, pero. O sea, simple. No falla. ¡Jajaja! ¡No te vayas! ¡Jajaja! Soy Eowind. Lo siento, pero mi no pueblo me necesita. ¡Jajaja! El destino de él está. Está marcado así. ¡Eh, sí! Ya se me dejaron. ¡Jajaja! ¡Jajaja! No, no fear em. ¡Ruff, ruff! Dog not alive. Sabemos de dónde cada todas las cifras. ¡Hey! ¿Cómo hunt a bear? ¡Chase it down with dogs! Hey! ¡With spears! Jajaja. ¡Jajaja! ¡Fuego! Si, no me grite ¿Por qué me grite, señor? Tu majestad No me grite ¿Está abajo de la que está? Buen día Buen día, dormilón Me recordó mucho el nivel de videojuegos ¿Por favor de los nuevos? De repente tiró esta frase ¿Por qué se saquen las armaduras? Si, si Te dije que te saques la armadura Eso es muy de juego de rol Que tenga que ir con armadura ligera Con armadura pesada No le tiras sigilo No tiene la penalización Bien Mamá, ¿estás en casa? Ahí la encontramos Espera que apareciera cara de alguien Desde lo negro El encuadro daba para Uno de ellos Para que entraran Dos personas Dos personas No le tiras sigilo Sí, arriba No te pierdas, no me grate No te pierdas, no me grate No te pierdas eeeh dale, justo tú eres el príncipe de persia no mides para él no, ya mira dale, 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 dale devuelve la soda devuelve la soda tiene un pulmón en comprar la caja de un no-nórdico que sólo un no-nórdico podría ser que a veces no describir parece ¡Aleeeer! ¡Aleeeer! ¡Aleeeeeeeer! ¡¡Mate a los sauce pedo que los guadabas! ¡¡¡¡conto jugado!! ¡¡¡¡¡Conto jugado!! ¡¡¡¡¡Contra y gono!! ¡No! ¡Mira! 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 Ahí están las cabezas de los amigos. Ahí están las cabezas de los amigos. Las están disecando. Claro, las dejan secar un poquito y sirve para hacer macramé. Claro. Es como los chicks de banana, ¿viste? Pananas así secaditos. ¿Qué dicen que va a ser? ¿Una super vieja o la mujer más sexy de todo el norte? 50-50. Sí, 50-50. La vieja más sexy de todo el norte. La vieja más sexy de todo el norte. Yo soy especial. Yo no quiero ser un oso. Yo quiero ser una serpiente. Un culebro. No. Qué mis- ¿Qué? 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 Sí, sí. ¿Qué? ¿Están embriendo? ¿Están embriendo? Sí, seguro. Sí, seguro. Oh, Dios. ¿Cómo saliste? ¿Es el que dice más profundo? No sé si es la mejor idea, pero... O sea... ¿Qué tan baja era la colina que viste en la superficie de...? ¿Cuántos subieron para entrar en la coda, digamos? Para pensar, sí, esto baja, pero sale en la superficie en la coda. Se va a poner aún por fin. Nos vemos en Valhalla. Como Valheim, dependiendo de qué tan... ¡Epic para mi muerte! ¡Helto! ¡Banon 6! ¡We'll just keep blocking the stream! ¡It has to come out somewhere! ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Qué? No sé. El stream desaparece bajo las rocas. ¡Claro! ¡Bulbright! ¡Five 5x2! ¡Dale a la izquierda la oportunidad de restar! ¡Dale a la izquierda! ¿Para cómo podés escuchar la lluvia? ¡Es bueno! ¡Es bueno! El episode normal de los demuctores estuvo ahí . Que ahora sí salió super bien. ¡Necesitas! ¡Reser, no! ¡Vale! ¡1, 2, 3! ¡Y lo que fijaremos es! ¡Que no nos sigan! ¡Es demasiado. ¡Esto está bien para la iluminación! El chico también Bueno O sea, literalmente eso Que el tipo se deja de vivir O sea, te quedo claro Que te hay que hacer, ¿no? Necesito afilarme otra espada Dame un tiempo Me parece que yo les chupo un... Minga, la niebla O sea, un protocolo y todo Vamos a crear la niebla Ponme un par de clavos Soplando, ¿qué es eso? Donde estaban las mujeres en el día Donde estaban las mujeres en el día Donde estaban las mujeres en el día Quiero que tuvieramos un vuelo con nosotros Es una pequeña cosa No, ¿qué puede? Por eso hace falta una rehabilitada En alguien con un verdadero Dios Dios de Dios Te quedo Y no quedo All we ought to have said, have not said. All we ought to have done, have not done. No, perrito. Parece Mew, parece Rey Viserys de la cola. Is this one of the porno? Yes. Take the S! Take the S! There I see my father. There I see my mother, my sisters and my brothers. There I see the line of my people. Back to the beginning. There they call to me. They really take my place among them. In the halls of Valhalla. With Rey. They live. Forever. They live. They exist. They live. They live. VAMOS PERRITO VAMOS PERRITO Ahí viene VAMOS PERRITO UUUUUUUU No me se espada con estos palos rojos No 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 Lo paraste de meta Nos tiraron la madre nodriza No No En el giro Tremendo el estiro Esto podemos arrollar. Porrito VAMOS PERRITO VAMOS PERRITO VAMOS PERRITO VAMOS PERRITO VAMOS PERRITO Más iglesias para vuestra pasión El barco, esta buenisimo Como que veo la musica ¿Qué es lo que pasa? completa es que es redonda eso que decías escenas post créditos en esta época todavía no tenían detalles que de haberla visto varias veces la música es impresionante no te digo al nivel de El Señor de los Anillos pero si te cuenta un montón de historias con la música nada más, y eso que te diste cuenta mirá como pasó de la transición de eso al toque árabe si, tiene mucho de eso o sea, va cambiando a la música árabe para él la música más rústica más para los otros, pero hay un montón de juegos con la música impresionante detalle, no sé qué tan mayor o menor, pero me gustó mucho el final, que dijo, yo tengo otra religión pero todo bien, dale acepto tus buenas vibras, todo bien yo lo hago por mi dios yo lo hago por mis dioses, bueno, está bien estamos todos tranqui pero también te muestra un poco el principio de él, a los árabes, a los nórdicos los ve como incivilizados como bárbaros, nada como salvajes entonces también empieza a entender su cultura eso también está interesante otro detalle esto está basado en un libro y el libro está basado en una historia real claro así que si querés saber más información sobre esto bueno, búsquenla en google porque hay mucho está muy interesante así también con el tema del árabe que se fue al norte sí, 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 lo mismo lo mismo tengo entendido que el personaje Akhmen Ibn Falah Ibn Falah y Evan creo que existió no exactamente lo que pasó pero creo que fue una cosa así como que fue en expedición a conocer a nórdicos y otra cosa me hizo como Marco Polo que volvió con los fideos ¿what? ¿de spa? oh, no, pero volvió con la hidromiel volvió y dijo oh, mira lo que me encontré allá en el norte después sé que hay documentarios donde te muestran también en el mapa todo el trayecto que hizo porque empieza creo de Bagdad creo que había dicho todo el trayecto de Europa hasta que llega a estos y después se va en barco claro no sé si será Noruega Escandinavia y tendríamos que fijarnos en la origina pero nada esta fue para mí una inspiración enorme para juegos de rol yo saqué de acá un montón de de ideas para one shot o para campaña para mí es una partida de rol ¿no hay una raza de bugbears? sí que son básicamente como los chabones de estos sí no son humanos pero sí claro son lo que estos querían ser digamos y estos venían a ser como una especie de berserker sí pero para mí eso tiene todos los condimentos de una partida de rol de un grupo que van de aventureros la exploración interacción e investigación el combate hasta esto que les decía la penalización por tener una armadura pesada en un lugar de sigilo y decís bueno tal vez me la saco sí pero tengo menos modificadores oh rachos ¿qué hago? bueno y después cuando se tiene que meter en el agua también chau sacate esa escena del agua amigo o sea se mandaron de una yo habría metido un poco la cabeza a ver si veía luz mandaba uno mandaba uno así claro no lo hubiera hecho de la misma forma que el río pasaba por abajo de las rocas tranquilamente la maría podía meterse por abajo de la roca nada desasegurado en un espacio muy chico donde no entres pero si pasaba el agua y listo sí bueno y eso como que toda la explicación mágica tiene una razón lógica que decía en un principio un punto interesante eso que llega el barco que les decía después les voy a explicar eso el chico ahí parado y dice pero pará a ver lo están viendo todos cuánto tiempo lo van a dejar ahí parado porque necesitan saber si es real o no y eso está interesante en la película de Norman usa mucho de eso que también fue criticada esa película porque decían no pero es medio fumada porque no lo que pasa que ellos el mundo mitológico está mezclado con el mundo actual claro y en la serie vikingos lo hace mucho tiempo o sea Ragnar cada 5 minutos empieza a matar gente y mira ya Odín que le dice está Odín ahí mirá hola claro está todo bien Odín approves Odín approves ok bien claro para ellos era así la vida entonces somos nosotros los que tenemos que entender eso que para nosotros quizás es raro es un punto interesante el que decís de esto de todas estas flasheadas en realidad tienen su explicación lógica porque depende la película depende la franquicia me gusta más o me gusta menos un ejemplo de esto es la película de Tom Rider la película de Tom Rider no la de Angelina Jolie sino la de otras nuevas me molestó mucho me molestó mucho 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 el final porque para los que no hayan visto la película y o jugado el juego Tom Rider lo que tiene una de las cosas que tiene de gracia es que empezás matando lobos y terminás peleándote con momias en la mayoría de los juegos tienen el factor místico los juegos de Tom Rider incluyendo la película el primer juego de la última trilogía que termina encontrando la momia de esta princesa que quería revivir y absorber y unos demonios también los Onis de la película de Tom Rider que hicieron basada en ese juego está todo el tiempo baiteándote con lo místico lo místico lo místico lo místico y a último segundo a último segundo dicen no, era simplemente una enfermedad que tenía la princesa por eso era toda la sí, me acuerdo y sacaron como la lógica pero al final porque acá descubre que son humanos a la mitad de la película la de Tom Rider esperó a los últimos 10 minutos para decirte no, resulta que todo ciencia nada, nada no hay magia no hay magia en esta película sobre todo estando basada en Tom Rider me molestó no me gustó para nada no, y siguiendo los otros dos juegos que también también tienen otras cosas mágicas el anacroo se mete en el área 51 y se pone a matar aliens primer juego se pelea con tiranosaurios y en el segundo se mete al área 51 a pelearse con aliens Lara está leyendo una revista en donde dice que mató a pie grande o sea esa es la introducción del personaje bueno y en el segundo juego de la tecnología nueva aparece un personaje no quiero decir que eres un personaje conocido digámoslo así sí pero bueno en esta es como que esto de que decías es un hombre pero ellos lo veían como un demonio hasta que lo descubren incluso las cámaras les ennegrecen el rostro como para que no se les vea la cara que sabía solamente la cara de oso y tenía cierto cierto sentido para los habitantes porque eran bestias que entraban que comían humanos que tenían las garras del suelo y que desaparecían que nunca habían visto un cuerpo de ellos entonces bueno más o menos tenía cierta logía todo eso la serpiente de fuego me pareció genial me pareció muy muy porque claro vos lo ves y decís para eso es un dragón o sea es un dragón sí claro imagínate vos ves eso en esa época y te vas corriendo y te salvaste entonces capaz que te pensaste que realmente era un dragón a menos lo hayas visto de cerca el efecto del fuego cuando vas saliendo nada está muy interesante me faltó un poco la explicación de cómo hacían para llevarse casi todos los cadáveres o sea es lo único que me parece que me faltó porque hemos yo intuyo intuyo que los cadáveres de ellos mismos que se llevaban se los comían también claro que eran caníbales incluso con ellos mismos es que tiene sentido pero el tema de cómo podían disimuladamente llevarse todos los cuerpos es lo que me habría gustado sí qué tipo de organización tenían porque o sea esto lo hacían porque algunos estaban peleando y otros mientras estaban peleando estaban aprovechando para llevarse claro una cosa que te da una pequeña pista de que son hombres antes de esa primera pelea cuando está uno el de los cuernos sí vigilándolos se le ven los ojos se le ven los ojos se le ven los ojos a través del matorral y es como ok hay alguien que los está mirando sí muy bueno el trabajo de ir dejando las migajas como para que si uno quería podía adelantarse un poco al o que tiene cierta lógica no es que cuando dice es un hombre sí no te cae tan pará es como que te va llevando a entonces tiene sentido y esto mismo que dice bueno pará si sangra como decía si sangra puede morir como decía con predado en este caso si es un hombre tiene que dormir claro entonces vamos a buscar y en ese caso si es un se cree un oso como matas un oso claro son esos detalles que quedan lindos bueno y después este del idioma al principio nada son unos 30 minutos de película al principio 20 minutos en los que no entendés el idioma y está muy bueno está bueno y como digo si lo ves varias veces entendés que tiene sentido que están hablando están hablando en su idioma y el idioma neutro que usan para comunicarse es latín pero no todo el mundo habla latín o sea uno habla latín con el otro en ese idioma neutro porque el resto no entonces me gustó mucho también o sea nosotros lo veíamos con subtítulos entonces veíamos veíamos claramente cuando aparecía el subtítulo ok acá empezaron a hablar inglés para alguien que no para la gente que lo ve doblado que lo vio no no ni siquiera doblado para la gente estadounidense que lo vio los mismos estadounidenses deben haber dicho para para entendí eso una palabra entendí esta palabra ese detalle esa escena que dice 12 caballos ay entendí algo claro y te pones como está ahí el Antonio que está así te pones como concentrado para para él fue por inglés anoche una palabra pero está bueno está bueno porque realmente es un poco así cuando cuando vas aprendiendo otro idioma tratás de aprender quizás entendés una palabra o por ejemplo cuando dice 12 caballos porque caballo porque seguramente habrá señalado un caballo o le habrá dicho a alguien che fíjate los caballos lo que sea o no sé qué habrá tocado y vos sabés que eso se llama caballo claro y así le vas completando palabras hasta que después completás una frase es más el primer momento muestran la misma frase repetida dos veces pero no que la repitió dos veces sino que la dice una vez corta y la muestra lo muestra diciendo esa frase otra vez como un pequeño salto sí porque capaz que hay palabras que se repiten mucho claro está como mostrándote ok está empezando a encontrar patrones claro que tienen si lo pensás tienen es así el idioma del lenguaje entonces hay palabras que se repiten o lo que sea si yo te digo esto no sé qué el vaso y se me cae se me rompe no sé qué y gritan una palabra le empiezo a prestar atención a esa palabra y si se repite tiene que ver más o menos y creo creo que esto se llama vaso creo pero por lo menos puedo preguntarle al otro no sé qué vaso no ah ok cómo se llama pero nada son detalles que me gustan cuando hacen eso que muy pocas películas lo hacen sí la mayoría de eso están en noruega y hablan en inglés claro y el noruego con el árabe con este con el otro hablan y el último fanfat el árabe que está con él es Omar Sharif Omar Sharif que es un actor de Hollywood creo que ganó Oscar en su momento pero bueno hizo películas clásicas es una leyenda de Hollywood hizo Doctor Chivado por ejemplo Flores de Arabia por ejemplo películas así clásicas de cine de la puta madre él es árabe Omar Sharif que es el viejito que está con él al principio así que también Antonio es Arabian en Aj Antonio Bandeas en esa época era como hacía de mexicano la balada de pistolero era como era multiuso pero bueno los yanquis suelen hacer esa cosa agarran a uno que la está rompiendo vos sos latino vos sos esto multiuso y ya está como medio marochito sirve sirve algo más la verdad película gracias muchas gracias por tenernos acá bueno como siempre suscríbete ya sabes a ver si vemos más películas un abrazo gente muchas gracias hola con jenuari Música Música Gracias por ver el video.